¡A ver! ¿Cómo vas a ser para olvidar mis labios? ¿Cómo vas a ser para olvidar tu piel mojándose en mis brazos? ¿Cómo vas a ser? ¿Cómo vas a ser? ¿Cómo vas a ser para reír con ganas? ¿Cómo vas a ser si ese hombre no hace lo de a quien tú amas? ¿Cómo vas a ser? ¿Cómo vas a ser? ¡Las palmas! Y sentirás el sabor de mis labios al besarlo Y sentirás el calor de tu cuerpo al abajo Y sentirás el dolor de tu alma al tocarlo Y sentirás el sabor de mis labios al besarlo Y sentirás el calor de tu cuerpo al abajo Ya lo verás Na, 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 na ¡Oh, oh, oh! ¡No se me queden! ¡Vamos ahí! ¡A ver! Un aplauso a la gente de las provincias que vinieron también a vernos ¡Ahí va! ¿Cómo vas a ser para reír con ganas? ¿Cómo vas a ser si ese hombre no hace lo de a quien tú amas? Y sentirás el sabor de mis labios al besarlo Y sentirás el calor de mi cuerpo al abajo Y sentirás el dolor de tu alma al tocarlo Ya lo verás Y sentirás el sabor de mis labios al besarlo Y sentirás el calor de tu cuerpo al abajo Y sentirás el dolor de tu alma al tocarlo Ya lo verás No... No... Nah, 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 nah ¡Hey! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! Gracias